La ocupación evita que estamos en la militancia barrial, ahora que no hay elecciones, no hay candidatos para ir a buscar votos, compartiendo las necesidades de la gente. Se acercó Graciela Fernández, que es la mamá de Ariel Molina, un atleta juninense fallecido en el 2012 con 27 años, un muchacho que fue campeón de atletismo a nivel nacional, que representó la provincia, no solo su ciudad y su barrio, que estaba a punto de, tenía la ilusión de viajar a Londres, a las Olimpiadas, y bueno, lamentablemente se frustró su vida, y se acerca Graciela con su familia, y bueno, el barrio San Jorge, y queremos hacer un homenaje a su memoria. Él compitió para la Asociación Atlética, la Asociación Cristiana, para los flamencos, representando también a su propio barrio, así que vamos a tener lugar este próximo sábado a las 18 horas en el barrio San Jorge, Casa 10, vamos a estar colocando una baldosa en la vereda donde vivió Ariel Fernando Molina, así que invitamos a todas aquellas personas que lo conocieron, familiares, a toda la familia del atletismo juninense que quiera compartir este momento. Bueno, Ariel era una excelente persona, no lo digo como mamá, porque, pero todos lo conocieron, excelente papá, excelente hijo, excelente hermano, excelente atleta, y para mí es un orgullo que haya sido, que sea mi hijo, porque sigue siendo mi hijo. Yo a Oscar lo conozco hace mucho, y después de haberlo visto colocando una baldosa a un desaparecido, se me dio por hacerle un homenaje por cuenta mía, y bueno, lo consulté con Oscar, le pregunté si lo podía hacer, me dijo que sí, comenzó todo, y bueno, para mí ya es un sueño cumplido por toda su trayectoria y por todo lo que le brindó a Julín como atleta y a la zona. De chiquito ha corrido, sí, en un barrio, pero no, no era su... Más bien él comenzó ya de grande, todo empezó por una apuesta y comenzó a correr la carrera de la amistad, que salió, creo que tercero no salió, y así comenzó, comenzó la primera carrera que hizo, fue la carrera de la amistad. Sábado a las 18 horas, Barrio San Jorge, casa número 10. Así que que se preparen los equipos de barrio de las diferentes edades, porque estamos recorriendo los barrios, recuperando esas canchitas populares, los potreros, los mejoramos con los propios vecinos y trabajamos. Siempre hay alguna vecina solidaria que nos presta alguna bomba, alguna canilla para sacar agua fresca con hielo y así pasamos. El premio es muy sencillo, el que sale campeón en el día, en el campeonato, se gana un asado y el segundo premio todo lo que contiene la actividad de un choripán, y en las inferiores de la misma manera. Primero agradecerle a Oscar, de por vida, agradecerle a la familia que me apoyó, y bueno, pedirle también disculpas, lo voy a volver a reiterar, porque en dos oportunidades tuvimos para hacerlo, lo publicamos por Facebook, no se pudo hacer por circunstancias de la vida, y bueno, la tercera era vencida, así que este sábado queda hecha la invitación para todos.